Transcripción del testimonio de la testigo 369B Iba sentada en el coche de Ada, intentando asimilar lo que me había contado. No, Melanie y Neil, muertos por la explosión de un coche bomba en frente del sabueso de la ropa. No podía ser. ¿A dónde vamos? Dije, era una pregunta torpe, sonaba de lo más normal. Pero nada era normal. ¿Por qué no me puse a llorar? Estoy pensando, dijo Ada. Ada, miró por el espejo retrovisor y se metió en la entrada de una casa. Había un rótulo que decía, alterna reformas. Todas las viviendas de nuestra zona se estaban reformando. Luego venía alguien, las compraba y las remodelaba de nuevo. A Neil y Melanie los sacaba de quicio. ¿Por qué gastar tanto dinero en vaciar las entrañas de una casa en perfecto estado? Decía Neil. Contribuía a que escalaran los precios y excluía del mercado inmobiliario a la gente con menos recursos. ¿Vamos a entrar ahí? De repente me sentía muy cansada. Me apetecía refugiarme en una casa y tumbarme. No, dijo Ada. Sacó una pequeña llave inglesa de su mochila de cuero y destruyó el teléfono. Perpleja, vi cómo lo hacía a pedazos. Machacó la carcasa. Las tripas del metal quedaron retorcidas y desparramadas. ¿Por qué destrozas el teléfono? Dije. Porque toda precaución es poca. Metió los restos en una bolsita de plástico. Espera a que pase ese coche y luego sales y lo tiras en un contenedor. Eso era lo que hacían los traficantes de droga. Usaban teléfonos desechables. Empezaba a arrepentirme de haberme ido con ella. No solo era severa. Daba miedo. Gracias por pasar a buscarme, pero ahora debería volver a la escuela. Le dije. Les contaré lo de la explosión y sabrán qué hacer. Estás en shock. No me extraña. Dijo. Estoy bien. Contesté, aunque no era verdad. Prefiero bajarme aquí. Tú misma. Replicó. Pero tendrán que llevarte a servicios sociales. Y esa gente te colocará en un lugar de acogida. Y quién sabe dónde caerás. No se me había ocurrido pensar en eso. Así que cuando tires ese teléfono. Continuó. Puedes volver al coche o seguir andando. Tú decides. Pero no vayas a casa. Y no es una orden. Es un consejo. Hice lo que me pedía. Ahora que había expuesto mis opciones. ¿Qué elección tenía? Volví al coche y empecé a gimotear. Pero, aparte de pasarme un pañuelo. Ada no se inmotó. Dio media vuelta y se dirigió hacia el sur. Conducía rápido y con solvencia. Sé que no te fías. Dijo al cabo de un rato. Pero tienes que confiar en mí. La misma gente que colocó esa bomba en el coche. Podrían estar buscándote ahora mismo. No digo que sea así. No lo sé. Pero estás en peligro. En peligro. Eso es lo que decían en las noticias cuando hablaban de niños a los que habían encontrado muertos de una paliza. A pesar de los múltiples avisos por parte de los vecinos. O de las mujeres, que habían viajado a dedo porque no había autobuses y luego las encontraba a alguien paseando al perro. Enterradas a poca profundidad y con el cuello roto. Me castañaban los dientes aunque el aire era caliente y pegajoso. No acababa de creerla. Pero tampoco desconfié. ¿Podríamos contárselo a la policía? Dije tímidamente. Sería inútil. Había oído hablar de la inutilidad de la policía. Neil y Melanie con frecuencia expresaban esa opinión. Encendió la radio. Una música relajante con arpas. No pienses en nada por ahora. ¿Eres de la secreta? Le pregunté. No. Dijo. Entonces, ¿a qué te dedicas? Cuanto menos sepas, mejor. Dijo. Paramos delante de un edificio grande, cuadrado. En el rótulo decía, Casa de reunión y sociedad religiosa de los amigos. Entre paréntesis, cuaqueros. Ada aparcó el coche en la parte trasera junto a un furgón gris. Ese es nuestro próximo vehículo. Dijo. Entramos por la puerta lateral. Ada saludó con la cabeza al hombre sentado detrás de un pequeño escritorio. El haya. Dijo. Traemos unos recados. Apenas lo miré. Seguía Ada a través del salón principal de la casa de Ronion, con un silencio desangelado y sus secos y un leve olor a humedad, hasta llegar a una sala más grande, más luminosa y con aire acondicionado. Había una hilera de camas, o catres, mejor dicho. Había mujeres acostadas cubiertas con mantas, todas de distintos colores. En otro rincón había cinco butacas y una mesa de café. Varias mujeres estaban sentadas allí, hablando en voz baja. No te les quedes mirando, me dijo Ada. Esto no es un zoológico. ¿Cómo se llama este lugar? Pregunté. Santo Asilo. La Organización para Refugiados de Gilead. Melanie trabaja de voluntaria y en él también ayudaba. De otra manera. Ahora quiero que te sientes en esa silla y seas una mosca en la pared. No te muevas y no digas Nimo. Aquí estarás a salvo. Necesito hacerte algunos trámites. Volveré en una hora, quizá. Pediré que te den algo de azúcar. Lo que necesites. Se acercó a una de las responsables. Luego salió rápidamente de la habitación. Al cabo de un rato, la mujer me trajo una taza de té dulce y caliente. Y una galleta con pepitas de chocolate. Y me preguntó si me encontraba bien y si necesitaba algo más. Le dije que no. Pero volvió de todos modos con una de las mantas. Una verde y azul. Y me la echó sobre los hombros. Conseguí tomar un poco de té y dejaron de castañarme los dientes. Me senté allí y observé las idas y venidas de la gente, como solía observar las de la clientela en el sabueso de la ropa. Entraron varias mujeres, una de ellas con un bebé. Parecían realmente hechas polvo. Y también asustadas. Las mujeres del santo asilo las recibían y les daban la bienvenida y les decían Ya estás aquí. No temas. Y las mujeres de Gillette se echaban a llorar. En el momento pensé ¿Por qué llorar? Deberían estar contentas. Han salido. Pero después de todo lo que me ha ocurrido desde ese día Entiendo por qué. Te traigas el sufrimiento hasta que ha pasado lo peor. Entonces, cuando estás a salvo, puedes llorar todas las lágrimas que antes no pudiste perder tiempo en derramar. Las mujeres hablaban entrecortadamente. Jadiantes. Sí, me obligan a volver. Tuve que dejar allí a mi novio. No había manera de... Perdí el bebé. No había nadie. Las mujeres de la organización les daban pañuelos. Les decían frases tranquilizadoras como Has de ser fuerte. Intentaban alentarlas. Pero una persona puede sentirse muy presionada si les dices que ha de ser fuerte. Eso también lo he aprendido. Al cabo de una hora más o menos, Ada volvió. ¿Sigues viva? Dijo. Si era una broma, era de mal gusto. La miré en silencio. Debes deshacerte de los cuadros escoceses. ¿Qué? Era como si me hablara en otro idioma. Sé que para ti es un golpe duro. Dijo. Pero ahora mismo no podemos entretenernos. Debemos movernos rápido. No quiero parecer alarmista, pero... Ay, jaleo. Vamos a buscarte otra ropa. Me agarró del brazo y me levantó de la silla. Era sorprendentemente fuerte. Pasamos por delante de las otras mujeres hasta una trastienda donde había una mesa con camisetas y jerseys. Y un par de percheros. Reconocí algunas de las prendas. Allí era donde iban a parar las donaciones del sabueso de la ropa. Elige algo que nunca te pondrías en la vida real. Dijo Ada. Tienes que parecer una persona completamente distinta. Encontré una camiseta negra con una calavera blanca y unas mallas negras y con calaveras. Añadí unas zapatillas, tobilleras blancas y negras y calcetines. Todo era usado. No pensé en piojos y chinches. Melani siempre preguntaba si las cosas que la gente intentaba venderle estaban lavadas. Una vez tuvimos chinches en la tienda y fue una pesadilla. Me daré la vuelta, dijo Ada. No había vestuario. Me quité el uniforme del colegio y me puse la ropa nueva usada. Sentía como si me moviera en cámara lenta. ¿Y si iba a secuestrarme? Pensé medio grogui. Secuestro. A algunas chicas las rapaban y las convertían en esclavas sexuales. Nos lo habían explicado en la escuela. Pero a las chicas como yo no las raptaban salvo casos raros. Cuando los hombres se hacían pasar por agentes inmobiliarios y las encerraban en el sótano. A veces esos hombres contaban con mujeres que los ayudaban. ¿Sería Ada una de esas mujeres? ¿Y si la historia de que Melani y Neil habían muerto en una explosión era una trampa? En ese momento los dos estarían desesperados al ver que no había aparecido. Puede que estuvieran llamando a la escuela o incluso a la policía. Por inútiles que los consideraran. Ada seguía de espaldas. Pero me daba la impresión de que si se me ocurría escapar. Huyendo, por ejemplo, por la puerta lateral de la casa de reunión, los abría de antemano. Y suponiendo que me escapara. ¿A dónde iría? Solo quería volver a casa, pero si Ada decía la verdad, no debía acercarme allí. De todos modos, si Ada estaba diciendo la verdad, ya no sería volver a casa. Porque Melani y Neil no estarían. ¿Qué haría sola en una casa vacía? Estoy lista. Dije. Ada se dio la vuelta. No está mal. Dijo. Se quitó la chaqueta negra y la metió en una bandolera. Luego se puso una chaqueta verde que estaba colgada en el perchero. Se recogió el pelo y añadió unas gafas de sol. Suéltate la coleta. Me dijo. Así que me quité la goma y sacudé el pelo. Encontré unas gafas de sol para mí, con cristales de espejos anaranjados. Me pasó un lápiz de labios y me pinté una nueva boca roja. Pon cara de matona. Me dijo. No sabía cómo, pero lo intenté. Fruncí el ceño. Puse cara de pocos amigos, haciendo una mueca con los labios cubiertos de cera roja. Vaya. Dijo. ¿Quién lo diría? Nuestro secreto está a salvo. ¿Cuál era nuestro secreto? ¿Que yo oficialmente ya no existía? ¿Algo por el estilo? Nos metimos en el furgón gris y Ada condujo un rato, comprobando a cada momento si algún coche nos seguía. Luego circulamos por un laberinto de calles laterales y aparcamos delante de una mansión antigua y grande de ladrillo. En el semicírculo que quizá antes fuera un jardín, donde aún sobrevivían varios tulipanes, entre la hierba alta y los dientes de león, había un cartel con la imagen de un bloque de dos pisos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pregunté. En Parkdale. Dijo Ada. Nunca había estado en Parkdale, pero sí había oído hablar del barrio. A algunos de los drogatas de la escuela les parecía un sitio con mucha onda, que era lo que se decía de las zonas urbanas decadentes, que ahora se estaban gentrificando. Había un par de clubes nocturnos de moda allí, para quienes querían mentir sobre la edad que tenían. La mansión estaba en medio de la parcela espaciosa y descuidada con un par de árboles enormes. Nadie había limpiado las hojas caídas en mucho tiempo. Unos jirones de plástico de colores rojo y plateado asumaban bajo la capa de hojarasca. Ada fue hacia la entrada de la casa echando una ojeada por encima del hombro para asegurarse de que la seguía. ¿Estás bien? Preguntó. Sí. Dije. Me sentí un poco mareada. La seguí por el pavimento desigual. Noté el suelo mullido como si pudiera atravesarlo con el pie sin dificultad. El mundo ya no era sólido e infalible, sino poroso e incierto. Cualquier cosa podía desaparecer. Al mismo tiempo, todo lo que miraba me parecía muy nítido. Era como uno de esos cuadros subrealistas que habíamos estudiado en la escuela el curso anterior. Relojes derretidos en el desierto. Sólidos, pero oníricos. Unos macizos escalones de piedra llevaban hasta el porche de la fachada, enmarcado por un arco de piedra en la que había un hombre esculpido en esos caracteres gaélicos que a veces se ven en edificios más antiguos de Toronto. Carnavón, con hojas y caras de elfos alrededor. Probablemente habían querido representar criaturas traviesas, pero a mí me parecieron malignas. En ese momento, todo me parecía maligno. El porche olía a pis de gato. La puerta ancha y maciza estaba tachonada con clavos negros de forja. Los artistas del graffiti habían dejado su obra con pintura roja. Esas típicas letras puntiagudas. Y otra palabra más legible que quizá fuese... Asco. A pesar del aspecto sórdido de la puerta, la cerradura funcionaba con una llave magnética. En el recibidor había una alfombra granate hasta una escalera que ascendía trazando una curva y con una preciosa balaustrada. Antes era una pensión. Dijo Ada. Ahora son apartamentos amueblados. ¿Qué fue originalmente? Dije apoyándome en la pared. Una casa de verano. Dijo Ada. De gente rica. Subamos. Tienes que tumbarte. ¿Qué es Carnarvon? Me estaba costando un poco subir las escaleras. Un lugar en Gales. Dijo Ada. Supongo a que... a alguien le entró nostalgia. Me agarró del brazo. Vamos. Cuenta los escalones. Nostalgia. Pensé recordando mi casa. Iba a echarme a llorar otra vez. Intenté contenerme. Llegamos arriba de las escaleras. Había otra puerta recia. Otra cerradura con llave magnética. Dentro había una salita con un sofá. Dos sillones. Una mesa de café. Y otra de comedor. Hay una habitación para ti. Dijo Ada. Pero no tenía ninguna prisa por verla. Me dejé caer en el sofá. De pronto... me quedé sin fuerzas. Pensé que no podía levantarme. Estás tiritando otra vez. Añadió. Bajaré el aire acondicionado. Traje un edredón de uno de los dormitorios. Era nuevo. Blanco. Todo en esta habitación era más real que la realidad. Había una planta de interior encima de la mesa. Aunque parecía de plástico. Con unas hojas correosas. Brillantes. Las paredes estaban cubiertas con un papel de fondo rosa y un estampado de árboles en tono más subido. Había agujeros donde en otros tiempos debió haber clavos con cuadros o fotografías colgados. Esos detalles eran tan vívidos que casi resplandecían. Como iluminados desde atrás. Cerré los ojos en busca de obscuridad. Supongo que me quedé dormida. Porque de pronto había anochecido. Y Ada estaba encendiendo la pantalla plana. Supongo que lo hizo por mí. Para que supiera que me había dicho la verdad. Pero fue brutal. Los destrozos en el sabueso de la ropa. Con los escaparates hechos añicos. La puerta reventada. Retazos de tela esparcidos por la acera. Delante. El chasis del coche de Melanie. Convertido en un amasijo de chatarra carbonizada. Dos vehículos de la policía visibles. Y la cinta amarilla cordonando la zona del siniestro. Ninguna señal de Melanie o Neil. Afortunadamente. Me habría horrorizado ver sus cuerpos abrazados. Su pelo hecho cenizas. Sus huesos socarrados. El mando a distancia estaba en una mesita auxiliar junto al sofá. Quita el sonido. No quería oír la voz impasible del locutor. Como si ese suceso pesara lo mismo que un político subiendo a un avión. Cuando el coche y la tienda desaparecieron. Y la cabeza del presentador volvió a balancearse en la pantalla. Como una caricatura en forma de globo. Apagué la televisión. Ada salió de la cocina. Me traía un sándwich en un plato. Ensalada de pollo. Le dije que no tenía hambre. Hay una manzana. Dijo. ¿La quieres? No, gracias. Sé que esto es muy raro. Dijo. No contesté. Se fue y volvió enseguida. Te he traído un poco de pastel. Es de chocolate con helado de vainilla. Tus favoritos. Estaban servidos en un plato blanco. Había un tenedor de plástico. ¿Cómo sabía que era mi favorito? Melanie debía de haberselo dicho. Debían de haber hablado de mí. El plato blanco era deslumbrante. Había una sola vela clavada en el trozo del pastel. Cuando era más pequeña, pedía un deseo. ¿Qué deseo iba a pedir ahora? ¿Volver atrás el tiempo? ¿Retroceder a mi día anterior? Me pregunto cuánta gente habrá deseado lo mismo. ¿Dónde está el baño? Pregunté. Me lo explicó y entré y vomité. Luego me eché de nuevo en el sofá, temblando con escalofríos. Al cabo de un rato, Ada me trajo soda con jengibre. Necesitas que te suba el azúcar en la sangre, me dijo. Luego salió apagando las luces. Era como quedarte en casa con gripe y no ir a la escuela. Alguien te vigilaba y te traía líquidos para que los tomaras. Se ocupaba de lidiar con el día a día para dejarte descansar. Deseé que las cosas siguieran siempre igual. Así nunca más tendría que preocuparme por nada. A lo lejos, se oían los sonidos de la ciudad. Tráfico, sirenas, un avión surcando el cielo. De la cocina llegaba el trajín de Ada de aquí a allá. Se movía como un brío enérgico, ligero, como si caminara de puntillas. Oí el murmullo de su voz. Hablando por teléfono. Era la que mandaba, aunque no me hacía la idea de qué estaba al mando. A pesar de todo, me sentí arrullada y acogida. Cuando estaba a punto de dormirme, oí que la puerta del apartamento primero se abría. Cuando me desperté, ya había amanecido. No sabía a qué hora era. Se me habían pegado las sábanas. Llegaba tarde a la escuela. Entonces me acordé. La escuela se había acabado. Nunca volvería allí, ni a nada de lo que conocía. Estaba en una de las habitaciones de Carnarvon, tapada con el edredón blanco y llevaba aún la camiseta y las mallas. Aunque no tenía los calcetines ni los zapatos puestos. Había una ventana con una cortina enrollable bajada. Me incorporé con cautela. Vi una mancha roja en la almohada. Pero era solo el carmín del lápiz de labios del día anterior. Las náuseas y el mareo se me habían pasado. Pero estaba atontada. Me rasqué la cabeza y me dio un tirón de pelo. Una vez tuve una jaqueca y Melanie me había dicho que tirarte el pelo incrementaba la circulación del cerebro. Que por eso ni lo hacía. Después de levantarme, sentí que me espabilaba. Me observé en el gran espejo de la pared. No era la misma persona del día anterior. Aunque me pareciera. Abrió la puerta y fui descalza por el pasillo hasta la cocina. Ada no estaba allí. Estaba en el salón sentada en uno de sus sillones con un tazón de café. En el sofá estaba el hombre junto al que habíamos pasado al entrar al santo asilo. Te has despertado. Dijo Ada. Los adultos tenían la costumbre de constatar lo evidente. Te has despertado. Era algo que Melanie habría podido decirme. Como si ese fuese un logro. Y me desilusioné al ver que Ada no era la excepción en ese sentido. Miré al hombre y él me miró. Llevaba unos vaqueros negros, sandalias y una camiseta gris que decía Dos palabras, un dedo y una gorra de béisbol de los Blue Jays. Me pregunté si sabía el significado de lo que ponía en su camiseta. Debía rondarlo sin cuenta, pero tenía el pelo oscuro y espeso, así que quizá fuese más joven. Su cara era como cuero arrugado y tenía una cicatriz en uno de los pómulos. Me sonrió, mostrando unos dientes blancos a los que les faltaba una muela en el lado izquierdo. Al tipo al que le faltan piezas en la dentadura, tiene pinta de ilegal. Ada lo señaló con la barbilla. ¿Te acuerdas de Elaya? ¿Del santo asilo? Amigo de Neil. Ha venido a ayudar. Hay cereal en la cocina. Luego podremos hablar. Me dijo Elaya. Los cereales eran los que me gustaban. Aros crujientes hechos con legumbres. Llevé el cuenco al salón. Me senté en la otra butaca y esperé a que hablaran. Ninguno de los dos dijo nada. Se miraron. Comidos cucharadas, con precaución. Para ver si se me asentaba bien el estómago. Dentro de mis oídos resonaba el crujido de los aros. ¿Por dónde empiezo? Dijo Elaya. Por el fondo. Contestó Ada. Vale. Dijo y me miró de frente. Ayer no fue tu cumpleaños. Me sorprendió. Sí, sí lo fue. Dije. Uno de mayo. Cumplí dieciséis. En realidad eres unos cuatro meses más joven. Dijo Elaya. ¿Cómo puedes demostrar la fecha en que naciste? Debía de haber un certificado de nacimiento, pero... ¿Dónde lo guardaba Melanie? Está en mi cartilla sanitaria. El día de mi cumpleaños. Dije. Prueba otra vez. Le dijo Ada a Elaya. Este miró la alfombra. Melanie y Neil no eran tus padres. Dijo. Claro que sí. Grité. ¿Por qué me dices eso? Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Se abrió otro vacío en la realidad. Neil y Melanie se desvanecían. Mutaban de forma. A decir verdad, no sabía muchos detalles de su vida anterior. No me habían contado nada. Y yo tampoco les había preguntado. Nadie hace muchas preguntas a sus padres sobre el pasado. ¿No? Sé que esto cuesta de digerir. Dijo Elaya. Pero es importante, así que lo diré otra vez. Neil y Melanie no eran tus padres. Perdona la brusquedad, pero no tenemos mucho tiempo. Entonces, ¿quiénes eran? Le dije. Parpadeé. Una lágrima se escapó a pesar de mis esfuerzos. Me la sequé. No les uní a ningún parentesco. Dijo el hombre. Se hicieron cargo de ti cuando eras bebé. Para que estuvieras a salvo. Eso es imposible. Dije. Pero estaba menos convencida. Deberían haberte lo contado. Dijo Ada. Querían ahorrarte precauciones. Iban a decírtelo el día en que los... No acabó la frase. Apretó los labios. Apenas había hablado de la muerte de Melanie. Como si ni siquiera hubiesen sido amigas. Pero ahora me di cuenta de que estaba muy afectada. Eso hizo que me cayera mejor. Parte de su trabajo consistía en protegerte y mantenerte a salvo. Dijo el haya. Siento tener que ser mensajero. Además del olor a muebles nuevos del salón. Detecté el olor del haya. Un olor rotundo. A sudor mezclado con jabón de ropa. Jabón artesanal de la colada. Era el mismo que usaba Melanie. Que había usado. Entonces, ¿quiénes eran? Susurré. Nel y Melanie eran miembros muy preciados y con mucha experiencia de la... No. Lo interrumpí. Mis otros padres. Los verdaderos. ¿Quiénes eran? ¿También están muertos? Voy a preparar más café. Dijo Ada. Se levantó y se fue a la cocina. Aún están vivos. Contestó el haya. O hasta ayer lo estaban. Mirándolo fijamente, me pregunté si me mentía. Pero, ¿por qué iba a mentirme? Si quería inventarse una historia, se le podrían haber ocurrido mejores ideas. No me creo nada de todo esto. Dije. Ni siquiera sé por qué me lo cuentas. Ada volvió con un tazón de café. Nos preguntó si queríamos uno y dijo que quizá debía concederme un rato para pensar las cosas con tranquilidad. ¿Pensar qué? ¿Qué había que pensar? Habían asesinado a mis padres, pero no eran mis padres verdaderos. Y resulta que otros habían aparecido en su lugar. ¿Qué? Dije. No sé suficiente para pensar nada. ¿Qué querría saber? Dijo el haya con voz amable pero cansada. ¿Cómo ocurrió? Dije. ¿Dónde están mis verdaderos... Mi otra madre y mi otro padre? ¿Has oído hablar un poco sobre Gilead? Preguntó el haya. Claro. Veo las noticias y también lo estudiamos en clase. Dije oscamente. Fui a aquella marcha de protesta. En ese momento deseé que Gilead se evapora y nos dejara en paz. ¿Naciste allí? Dijo él. En Gilead. Me tomas el pelo. Dije. Tu madre te sacó clandestinamente con la ayuda de Mayday. Arriesgando la vida. En Gilead se armó mucho revuelo por la fuga. Querían recuperarte a toda costa. Argumentaban que tus progenitores legales, como los llaman, tenían el derecho de reclamarte. Mayday te ocultó. Había mucha gente buscándote. Además del bombardeo mediático. Igual que pasó con pequeña Nicole. Dije. Hice un trabajo sobre ella en la escuela. El haya bajó la mirada al suelo otra vez. Luego me miró a los ojos. Tú eres pequeña Nicole. Si te gustó el video, suscríbete y compártelo con tus amigos. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos apoyarías para seguir haciendo más contenido así.